y muy buenas todos guapísimos aquí pablito 777 en un directo más de minecraft no 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 este no me saluda pero bueno pero esto que a no esperamos cuerdo hola a todos soy don pjc y esto es un nuevo vídeo para el canal señor y estamos ojo al dato para publicitar un directo hoy hoy día 22 jueves en febrero 2018 ya muy bien pues directo hoy directo en el canal de minecraft de minecraft extremo dije que ya estaba listo 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 con x para hacer para bueno para ir a por el dragón del en me habéis recomendado que haga pociones así que la intentaré hacer en directo con vuestra ayuda puesto que no tengo ni idea y creo que se necesita algunas cosillas como verruga y demás así que igual no las hago pero bueno al menos pues ya me comentáis a qué hora pues creo que va a ser sobre las 6 vale entre las 6 7 de la tarde hora española seguramente a las 6 vale compañeros así que nada queda dicho queda dicho estar atento y eso si no lo notifica youtube porque he visto ya muchísimos comentarios de que no me ha notificado este vídeo youtube pues recordad que tengo un twitter en el cual me podéis seguir y siempre aparte de comentar de compartir algunas cosas pues también veríais todos los vídeos que voy subiendo en todos mis canales así que no os perderíais nada por otra parte también tengo un horario podéis ir a verlo y en este horario que por cierto lo voy a chicar un poquito para que se vea completamente al 75 es poquito al 50 pues aquí veis el horario que a ver no es que le haga caso del todo pero hay un poquito sí que le hago caso así que pues eso simplemente pues eso tengo aquí un súper horario súper guay que voy cambiando de vez en cuando recordad que los links de este horario y de el twitter lo tenéis en este mismo vídeo siempre en la descripción donde pone todo en un link no sé qué mira por ejemplo en un solo link no sé qué pim pam todo a en fin que lo tenéis ahí vale así que nada objetivo cumplido muchísimas gracias a los nuevos suscriptores somos ya siete mil doscientos uno suscriptor gracias y nada os espero en el directo a ver si a ver si fileo mucho o no mataremos al dragón si o no y además tengo una sorpresita muy pero que es muy chula para vosotros un saludo y hasta más ver adiós